Hola, buenas noches. Minerva era abogada y activista dominicana y fue una de las mujeres más valientes y talentosas de su era. Nació en Ojo de Agua Salcedo el 12 de marzo de 1926. Minerva Mirabal fue una de las primeras mujeres en obtener el título de doctora en Derecho durante la dictadura de Trujillo en la Universidad de Santo Domingo. Era hija de Mercedes Reyes Camilo, Doña Chea y Enrique Mirabal, comerciante y hacendado. Desde muy niña se destacó por su inteligencia. A los 5 años ya sabía leer y escribir a la perfección y a los 7 recitaba versos de los clásicos franceses como Victor Hugo. Las dificultades con la dictadura trujillista iniciaron en junio de 1949, cuando Minerva y sus padres, invitados por las máximas autoridades de su provincia, asistieron a una fiesta ofrecida en el Palacio de la Gobernación de Santiago en honor al dictador Rafael Leonidas Trujillo. El tirano conocía la actitud opositora de Minerva Mirabal y la abordó y ella reaccionó altiva ante el dictador. Pocos días después, la familia Mirabal recibió, a mediados de agosto, otra invitación del gobierno, esta vez para que asistieran a la fiesta de inauguración del Hotel Montaña en Jarabacoa. En esa oportunidad, el dictador y su hijo Ramfis bailaron con Minerva. Trujillo aprovechó la canción para conversar con ella y tratar de amedentrarla con respecto a la opinión que ella tenía de la dictadura, pero no lo logró. No hizo más que constatar la altivez de la joven con respecto a su régimen. En la tercera invitación, Trujillo tan pronto llegó al lugar, reinició con mayor brío su intento de convencer a la joven Mirabal. Bailó en varias oportunidades con ella, conversó largamente en medio del salón con la pretendida y de nuevo fue rechazado. Ese hecho puso a Trujillo furioso y sentenció a muerte a las hermanas Mirabal. En 1954, encontrándose de vacaciones en Jarabacoa, Minerva conoció a Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, también estudiante de Derecho, con quien estableció relaciones que la llevarían al matrimonio. Procreó dos hijos junto a él, Minerva Josefina, nacida en noviembre de 1955 y Manuel Enrique en enero de 1960. El matrimonio Tavares Mirabal tuvo una destacada participación en las reuniones clandestinas que dieron origen al movimiento revolucionario 14 de junio. Con el nombre de Mariposa, Minerva entró de lleno al trabajo clandestino. El 25 de noviembre de 1960, cuando Minerva, Patria y María Teresa regresaban de visitar a sus maridos que estaban presos por ser dirigentes del movimiento revolucionario 14 de junio, éstas fueron objeto de una emboscada por agentes del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, en las afueras de Puerto Plata. Las hermanas Mirabal fueron conducidas por los esbirros trujillistas a una casa campestre en la comunidad de La Cumbre, donde fueron golpeadas salvajemente con palos y otros objetos contundentes hasta provocarle la muerte. Su chofer, Rufino de la Cruz, también fue asesinado. Minerva solo tenía 34 años. Buenas noches.